A continuación voy a hablar de unos elementos imprescindibles en HTML. Ya no son elementos estructurales, sino elementos de marcado de texto, que son los títulos y los parágrafos. En HTML hay seis niveles de títulos y un nivel de parágrafos. Por ejemplo, el título de la página va a ser el título de mayor importancia, el título más importante dentro de la página. Por tanto, lo voy a meter dentro de una etiqueta llamada H1. La etiqueta H1 quiere decir heading de nivel 1, cabecera titular de nivel 1. La cabecera de nivel 1 es la más importante de las 6. Guardo, recargo y compruebo como ahora José Vicente Carrotala aparece marcado de manera diferente. Aparece marcado como un título. Llegado a este punto, la gente siempre me hace dos preguntas. Así que antes de que me las hagáis, os las resuelvo yo. La primera pregunta es, ¿hay veces que has escrito etiqueta, etiqueta y en medio el código, pero en cambio ahora has escrito etiqueta, texto y etiqueta de cierre? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Podéis hacerlo como queráis. O bien etiqueta, enter, etiqueta. O bien etiqueta, seguido, etiqueta. No hay ninguna diferencia. Podría haberlo hecho así y hubiera funcionado exactamente igual. Es exactamente lo mismo. La segunda pregunta que me suele hacer la gente, y aquí es donde pido un poco de paciencia, es, ¿qué pasa si no me gusta el tipo de letra? No me gusta la sangría, no me gusta el margen, no me gustan las mayúsculas, no me gusta un montón de cosas que me pueden no gustar. Ahora, lo que yo os digo es, tenéis que esperar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con HTML y en HTML se toca la estructura del documento, no la presentación. Todo aquello que tiene que ver con el color, con el tamaño de letra, con la negrita, con la tipografía, eso es estilo. Y eso lo tocaremos con CSS. ¿Vale? Por tanto, esto es algo que al principio a la gente le cuesta mucho, el separar estructura de estilo, pero que sin embargo hay que separar completamente. Por eso, insisto una vez más, tened un poco de paciencia y más adelante veréis cómo, ¿vale? Con CSS estilizamos todo aquello que hay en nuestra página web.